¿Cómo invertir mi dinero en Bitcoin? Es muy sencillo. Agarramos nuestro dinero y hacemos una transferencia, por ejemplo, de nuestra cuenta de banco o de nuestra FinTech o Wallet, donde tengamos el efectivo, transferimos a un exchange. De esa forma el exchange recibe el dinero, ahí los plazos dependen de los bancos, a veces son inmediatas, a veces por algún problema de regulación y demás. Puede ser que la transferencia de Banco Exchange sufra quizás algún retraso, 24, 48 horas, los fines de semana, eso puede demorar y hay que tenerlo presente. Entonces una vez que tenemos nuestros pesos, nuestros fondos, hay algunos exchanges también que aceptan dólares, una vez que tenemos ahí el dinero en nuestro exchange, podemos comprar automáticamente, seleccionamos. Por ejemplo, si tenemos pesos podemos comprar Bitcoin, Ether, DAI, hay muchas criptomonedas y muchos tokens que están muy buenos. También tenemos las famosas stablecoins, que son tokens que valen un dólar. Entonces también es una forma de dolarizarse y resguardarse un poco de la inflación, las devaluaciones y demás.